A ver qué dijo el Goat del cine, a ver qué dijo el putísimo Goat del cine, Denis Villeneuve, que es mi director de cine favorito. Honestamente odio el diálogo, el diálogo es para el teatro y la televisión, no recuerdo las películas por tener una buena frase, las recuerdo por tener una buena imagen, no me interesa el diálogo, no me interesa tanto el diálogo. La imagen pura y el sonido, ese es el poder del cine, pero eso no es algo obvio cuando ves las películas de hoy en día. Las películas han sido corruptas por la televisión, en un mundo perfecto haría una película encantadora que no se sintiese como un experimento, pero que no tuviese ni una sola palabra tampoco. La gente se iría del cine y diría, espera, no había diálogo, pero no sentirían Xousenis. Pero en cierto modo tiene razón, me cuesta hablar cuando hay un tío hablando de fondo. En cierto modo tiene razón, yo recuerdo, yo las pelis de este hombre las recuerdo más por sus imágenes que por las frases, en plan, las frases de las películas de Denis tampoco es que sean una locura. Pero sí recuerdo perfectamente las imágenes de Blade Runner o de Enemy, o de Doom, sí las recuerdo, la verdad es que sí, también es que el cabrón contrata a un director de fotografía que es la hostia, ¿no? Está siempre trabajando con Roger Dakin's. Entonces, bueno, creo que las frases también son importantes, pero bueno, es verdad que una buena imagen al final sí que se te queda en la cabeza. Las frases de Doom... Blade Runner es recordada por su frase final, sí, pero la que él hizo, no. Blade Runner no la dirigió él, él hizo Blade Runner 2049. Las imágenes de Snyder God. Ya, Welch, le dije, no quieres pagar guionistas. Bueno, ni tan así. Yo creo que las buenas frases también ayudan un montón. Por ejemplo, el padrino... El padrino es conocidísima por sus frases. Star Wars, las de Kubrick también, la naranja mecánica. Bueno, la naranja mecánica no, la chaqueta metálica. Yo no puedo llorar sin una frase buena. Las frases son muy, muy importantes también. Scarface, ¿no? Mamá, tu hijo triunfó. El discurso de Blade Runner. Bueno, pero el discurso de Blade Runner es bueno, pero lo que lo hace bueno, bueno como tal, es la imagen también. O sea, al final sí, el discurso está chulísimo, pero lo que lo hace genial es el villano bajo la lluvia, ensangrentado, sonriendo, con la paloma en la mano. O sea, la imagen es lo verdaderamente espectacular de esa película. El diálogo en cualquier otro momento no funcionaría. No sería tan espectacular. The Leftovers hasta ahora la segunda temporada ha sido más imagen que frase. The Leftovers no tiene muchas frases que digas tú... Dios. Pero imágenes que te queden, sí.